Tigo Nicaragua sigue premiando a sus clientes que realicen los pagos de sus planes pospagos móvil, internet, televisión residencial a través de la aplicación Mitigo, ya que participarán en la rifa de seis smartphones Samsung Galaxy J2 Core. Con la nueva aplicación Mitigo, los nicaragüenses podrán realizar sus transacciones más rápido y donde quieran que estén sin consumir megas en sus planes. Los clientes pueden consultar saldo, revisar y pagar facturas, activar servicios y mucho más. La aplicación Mitigo se encuentra disponible para Android, iPhone y se pueden descargar desde el sitio web www.tigo.com.ni. Todos los clientes de Tigo Nicaragua que paguen sus servicios de telefonía celular pospago y hogar a través de la aplicación Mitigo estarán participando de la rifa de seis smartphones Samsung Galaxy J2 Core. Aplican aquellas facturas canceladas hasta el 31 de octubre del 2020 y el cliente debe estar al día con sus pagos puntuales. El sorteo se realizará el 6 de noviembre del 2020. Tigo Nicaragua invita a todos sus clientes a descargar la aplicación Mitigo para mayor comodidad y conveniencia en sus gestiones y seguir disfrutando de los mejores beneficios y promociones con su servicio móvil, internet y televisión residencial. Para Noticias 12, Gabriela Solorzan.